Agosto 16. Culpables del cuerpo y de la sangre. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11, 27. Lectura adicional recomendada, 2 Corintios 13. Si el Señor espera gratitud de nosotros al recibir este sacramento y desea que reconozcamos su gracia de corazón y la proclamemos con nuestros labios, quien insulte a Cristo en lugar de honrarle no quedará sin castigo, dado que el Señor no permitirá que su mandamiento sea objeto de desprecio. Ahora bien, si queremos comprender el sentido de esta declaración, debemos saber lo que es comer indignamente. Algunos lo limitan a los corintios y la forma en que habían acabado por devaluar la cena del Señor. Pero creo que Pablo, tal como acostumbra hacer, pasa aquí de un caso particular a una declaración de índole general, o de lo concreto a lo abstracto. Hay un error muy extendido entre los corintios y Pablo lo utiliza para hablar de toda clase de administración o recepción defectuosa de la cena del Señor. Dios no permitirá que se profane este sacramento sin castigarlo con la máxima severidad. Escribe, Comer indignamente, pues, es pervertir la utilización pura y correcta de la cena del Señor al devaluarla. Esta indignidad entiende de diversos grados y algunos son más graves que otros. Quizá un fonicador, un perjurador, un borracho o un estafador, 1 Corintios 5, 11, participe de la cena sin haberse arrepentido. Dado que un desprecio tan flagrante es un insulto gratuito a Cristo, es indudable que tal persona recibe la cena para su propia destrucción. Luego hay otro que quizá no se entregue a ningún vicio tan manifiesto o flagrante que también participe de la cena. Sin embargo, su corazón no está preparado para la comunión, dado que una conducta reflexiva o negligente es una señal de reverencia. También merece el castigo de Dios, tal como existen diversos grados de participación indigna. El Señor castiga a unos levemente y a otros de manera más severa. Meditación. Ser culpables de la carne y de la sangre del Señor es una perspectiva aterradora. Sirva la advertencia de Pablo como acicate para que jamás acudamos a la mesa indignamente. Siempre irás como pecador, pero acude como un pecador salvado por la gracia y muestra un corazón dispuesto a recordarle. Agosto 16 De alguna manera, tu pequeño reino te parecerá muy atractivo el día de hoy, pero es de ese reino que la gracia trabaja incansablemente para rescatarte. La Biblia es realmente una historia del reino en conflicto y esa batalla se lleva a cabo en tu corazón. Luchan por el control de tu alma. Los dos reinos en conflicto no pueden vivir en paz el uno con el otro. Nunca habrá una tregua. No existe una zona desmilitarizada en la que puedas vivir. Cada reino demanda tu lealtad y tu adoración. Cada reino te promete vida. Un reino te conduce al rey de reyes y el otro te pone a ti como rey. El gran reino trabaja para quitarte del trono y para diezmar tu pequeño reino individual, mientras que el reino pequeño te seduce con promesas que no puede cumplir. El gran reino de gloria y gracia es hermoso desde cualquier perspectiva, pero no siempre te parece así. El reino pequeño es engañoso y oscuro, pero en ocasiones te parece hermoso y lleno de vida. O clamas para que el reino de Dios venga y su voluntad sea hecha. O te esfuerzas por asegurarte de que tu voluntad gane durante el día. Así es que tiene sentido que Jesús haya venido a la tierra como rey a establecer su reino. Como un héroe murió para que su reino sea eterno, pero no vino como un rey terrenal a establecer un reino físico y político. Vino a establecer un reino más grande, mucho mejor y mucho más costoso que aquel que se localiza en cierto lugar y en cierto momento. Él vino a destronar cualquier otro gobierno y establecer su reino, lleno de gracia y vida en tu corazón. Vino a liberarnos de la esclavitud en la que nos tenía nuestro reino personal. Vino a ayudarnos a comprender que su gracia no nos es dada para poder realizar los propósitos de nuestro reino, sino para invitarnos a un reino mucho mejor. Entonces, di para ti mismo que hay un rey, pero que ese rey no eres tú. Di para ti mismo que hay un reino que te protegerá y satisfará tu corazón, pero que ese reino no es el tuyo. Como dijo Jesús, hay un reino que debes buscar, pero nunca serás su monarca. Muy aparte de lo que puedas hacer, lograr o merecer, te ha sido dado un reino. El precio de ese regalo fue el sufrimiento y la muerte del rey, pero él ha conquistado la muerte para que, por gracia, pueda establecer su gobierno en tu corazón. Ahora mismo, él reina a favor tuyo. Lee primero Corintios 15 y continuará haciéndolo hasta que cada enemigo de tu alma o su reino sean derrotados. Entonces, te invitará al reino final, donde la paz y la justicia reinarán para siempre. Esta es la historia de tu fe. La historia de este rey salvador es ahora tu biografía. ¿Por qué querrías regresar a la esperanza ilusoria de tu reino personal? Para profundizar y ser alentado, Éxodo 32 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!